¡Cuéntales cuándo vendí a tu hermana a la fábrica de salchichas! ¡Chau! Esta serie está como para Adult Swim. ¡Buenas noches! Soy su querido robot Chaman Bot, y hoy resumiremos Dog Dogers, la serie del pato desquiciado que viaja por el espacio junto a su fiel compañero Porcino, ambos miembros del Protectorado, una organización galáctica que protege al universo del mal, incluyendo a la villana por la cual todas las personas de cultura recordamos esta serie. ¿Por qué? ¿La reina marciana? ¿Por qué? ¡Oh por Dios! Todos creemos en la supremacía de la reina marciana. ¿Esto me hace furro? ¿O marcianurro? Su belleza es tan deslumbrante que el único que la supera es el mismísimo Porky. ¿Pero qué? Así te quería pillar, puerco. ¡No! ¡Ahora soy furro! La belleza de la reina marciana será insuperable, pero hay un ser que la supera en maldad. El mismísimo héroe de esta historia, quien en cada episodio irá descendiendo lentamente hacia la locura, como en el episodio número 3, cuando se encarga por delivery, un robot ayudante, quien no solo es eficiente, sino que tiene un corazón tan puro que siempre estará allí para ayudar a su amo. Sin embargo, el maquiavélico pato se da cuenta que el robot hace su trabajo demasiado bien, por lo cual se empieza a llevar toda la gloria y la fama que tanto el emplumado desea, naciendo dentro de él el autodestructivo amargor de la cochina envidia, creando viles planes para deshacerse del automata. Todos fracasan patéticamente, sin embargo el destino lo iluminaría con su gracia al pato demente, ya que sin dudarlo el gigante de Gier se sacrifica para poder salvar a la tripulación de un errante meteorito. Por suerte encuentran sus heroicos restos, entre ellos la memoria del robot, por lo cual el noble metálico podría ser revivido si su cuerpo fuese reemplazado. ¡Pero no, pato de mierda! Sin embargo su descenso estaba lejos de tocar fondo, en su siguiente aventura los protectores del universo reciben una llamada de auxilio de un pequeño planeta de babosas, el cual estaba siendo atacado por unas amazonas intergalácticas, y el pato elevado de temperamento, en lugar de ayudar a las viscosas almas en peligro, decide eliminarlas para quedarse con las invasoras. Lo bueno es que la justicia tarda pero llega, ya que el karma le volaría el hocico al pato, cuando las amazonas intentaran comérselo. Sin embargo allí llegaría su fiel camarada a salvarlo, vistiendo uno de sus camuflajes. ¡Ay no por qué otra vez! El pato en vez de darle la bienvenida a su manamiga, ¿le ordena a las amazonas que lo ataquen? ¿Ya que ha decidido quedarse aquí con ellas? El bonachón puerquito no puede tolerar tal desplante de miseria humana, o patana, por lo cual se termina volviendo chango. Bueno, supongo que habrá muchos, muchos gritos y mucho dolor. A pesar de todo, el pato seguiría demostrando que no merece un arco de redención, cuando escapara de la cárcel un peligroso villano, Drake Darkstar. Una copia exacta del pato Lucas, quien iría tras él para robar su identidad, para poder ocultarse del brazo de la ley. Como cabría de esperar, el episodio termina con la típica confrontación, de ambos afectados peleando en frente de un tercero, quien tendrá que decidir quién es el real, en base a una serie de preguntas que sólo el verdadero pato desquiciado podría saber o hacer. Es aquí como llegamos a la legendaria turbina escena del principio, con el lechón quedando tan estupefacto y rabioso, que decide quedarse con un villano encarcelado antes de ese demente pato. Esta ave necesita rápidamente de un sabio para que enderece su camino. Por suerte en su siguiente aventura tendría que proteger a un querubín, el cual era clave para mantener la paz entre dos facciones, gracias a su febrido lenguaje. Una imagen vale más que mil palabras. Una mano gentil puede guiar a una empate de un pelo. Nada hacía presagiar que la cercanía con Lucas convertirían al filósofo querubín en un ser lleno de locura, cuyas palabras desatarían un conflicto intergaláctico. ¡A las armas! ¡A las armas! ¡Sed valientes! ¡Con la espada desenvainada, luchad! ¡Marchad! ¡Marchad! Irónicamente quien conseguiría un cambio en Dodgers sería su archi recontraenemigo, Marvin el marciano, la mano derecha de esa diosa. Para obtener todos los secretos del protectorado, Marvin literalmente se roba el cerebro de Dodgers, mientras lo deja con un cerebro súper inteligente, de reemplazo, con lo cual el pato se vuelve en alguien súper amable y sabio. Lamentablemente ni siquiera Marvin puede absorber el conocimiento de esa mente deshecha sin caer en la locura, rogándole al pato que se lleve su cerebro lejos de él, ya que vio cosas que ningún ser vivo debería presenciar. Una de esas cosas era una canción que se le había pegado al pato enamorado. No lo culpo porque es tremendo temazo y además ¡Uff! Otro ángel caído del cielo. ¿Cuál prefieren ustedes? ¿La reina marciana? ¿El ángel espacial? ¿O Porky? Déjenlo en comentarios. Bueno, el camino del plumífero hacia la sabiduría eterna seguiría cuando por accidente encontrar un anillo verde en su ropa de la lavandería, convirtiéndose fortuitamente en un miembro de las linternas verdes, donde por fin el pato muestra un atismo de bondad, casi sacrificándose él mismo para salvar a los linternas verdes y el cautiverio al cual los tenía sometido el linterna amarilla, quien es detenido gracias a la noble entrega de Lucas, convirtiéndose en un héroe tan grande que es elogiado por el mismísimo Ryan Reynolds, es decir, Hal Jordan, el portador original del anillo que ahora portaba a Lucas en su dedo. ¿Será este el inicio de la redención de la semilla de bondad? Pues sigamos, ya que en el siguiente episodio Lucas sería el portador de otro anillo, el de matrimonio. Luego de las incontables derrotas del imperio marciano, la reina marciana piensa que si no puedes contra tu enemigo, culea, únete a ellos. Es así como la regente del planeta rojo, le ofrece a Dodgers ser su señor esposo, a lo que el pato acepta, logrando llegar a la cita nupcial luego de superar tres difíciles pruebas impuestas por su misma poderosa prometida. Marvin por fin revela que no solo odia al pato como la mano derecha de su emperatriz, sino que no soporta su presencia debido al amor que le tiene a su reinita. Por lo cual engaña al pato diciéndole que el único beneficio de ser rey es ser el supervisor de las granjas de gas de metano en Urano. Una labor para toda la vida. Con esto el pato Lucas empieza a cuestionar su amor por la reina. Cha. Se preguntarán por qué los escritores eligieron tan rebuscada labor para que el pato la rechazara. Pues bueno, es un chiste que tiene más sentido en inglés, ya que la pronunciación de Urano en inglés puede también confundirse con la pronunciación de la frase tu asterisco, comedia de primer nivel, como la mía. La única que no reiría es la emperatriz cuando Lucas va por el divorcio. Y oh por dios, son solo dibujitos. Son solo dibujitos... Bueno, bueno, bueno. Desde este día la marcianita se convertiría en la enemiga jurada número uno del arrepentido Romeo. Entrenando día y noche para eliminarlo. Practicando inclusive con un robot que supongo solo usa para entrenar. Capturando a Porky para usarlo como carnada para así atraer a Dodgers. Para enfrentarlo. Hasta que este decida volver con ella. O ser eliminado. Por suerte Dodgers venía equipado con su nunchaco de luz. Al final del episodio la muchacha está a punto de terminar con su cacería cuando tiene la nave de Dodgers en el punto de mira. Sin embargo su corazón no le permite apretar el gatillo dándose cuenta que no seguía al pato por el orgullo de haber sido rechazada. Si no que era dolor ya que estaba profundamente enamorada del pato. ¡Chemimare! Una soldado caída. En el último episodio de la primera temporada aparece el Dr. WoW. Quien ha tomado el control del palacio marciano. Un poderoso científico. Quien entre sus lacayos. Quien a los mismísimos Saiba y Man. Por suerte Marvin también tenía los suyos bajo su manga. Ojalá no aparezca Yamcha. El pato se une a Marvin para salvar a la reina. Utilizando su traje del Dr. Doom. Pero no es de Marvel. Bueno. Luego de esa demanda. La reina de Marte aprovecha la oportunidad. Diciéndole a Dodgers que ya no lo quiere eliminar. Pero tampoco que será su aliada. Afirmando que desde ahora. El pato se ha convertido en su ene amigui. Así es como termina la primera temporada. Y esta telenovela por ahora. Llegamos a la segunda temporada. Y hay unos cuantos cambios. Como por ejemplo. Que le bajaron dos cambios a la locura del pato. Y a la serie en general. Y ahora si que parece una caricatura para querubines. Al menos en la mayoría de sus episodios. Pero ya llegaremos a ello. El segundo cambio importante. Viene del doblaje latino. Ya que le cambiaron el actor de doblaje. Al patuleco. De Sebastián Yapur. Cuéntale cuando te contagió los piojos espaciales. A nuestro querido Luis Alfondo Mendoza. La anterior y legendaria voz de Gohan. Despacio que voy deprisa. Pero su voz no fue lo único que cambió. Sino que decidieron dar rienda suelta al guión y las improvisaciones. Lo cual le dio bastante picante y personalidad a la serie. Con permiso dijo Monchito. ¿Qué es lo que los tiene tan emocionados? Pero por otro lado. La segunda temporada abusó mucho de las historias Watif. O qué tal sí. O las referencias. Como cuando Porky les narra un cuento a los tres sobrinitos. Donde el pato y el lechón son protagonistas de Aladino. Tienen su propio capítulo de anime. Haciendo referencia a todas las series ocheteras de Robot. En otra aventura. Lucas se convierte en el mismísimo zorro. También tenemos al pato jugando un juego en línea multijugador. El pato también será granjero. Stardew Valley. Y también un surfista. Vaya, vaya. Se me está olvidando que esta serie se trataba de aventuras espaciales. El único episodio referencial bueno. Es cuando el pato se convierte en Samurai Jack. Aunque dentro de su homenaje se burla de que la serie es demasiado lenta. Ah, pero pato de mierda. ¿Cómo tanta falta de respeto con esta obra maestra? Del genio Hendy Tartakovsky. Bueno, pero si los episodios Watif. No fuesen suficientes como para detectar que los guionistas. Necesitaban urgentemente unas buenas vacaciones. Pues también tenemos un capítulo de resumen. Donde los personajes recuerdan las desventuras del narciso pato. Sin embargo, esta temporada se salvaría por dos arcos argumentales. El primero. Es una historia de terror. Más o menos. El protectorado intergaláctico descubre un misterioso dispositivo. ¿La efigie? La cual, al contacto con ella. Empieza a transformar a todos los tripulantes de la nave. En zombies. Cuya cara se transforma en el mismísimo Elmer Gruñón. Con su risita pegajosa y todo. Así es como se va desarrollando el capítulo. Donde la elmerificación se va extendiendo rápidamente por todo el universo. Inclusive la reina marciana. Igual no más. Es por esta misma razón que Marvin debe unirse nuevamente a Lucas y Porky. Para ir tras el jefe final de este apocalipsis. El mismísimo Elmer Gruñón. ¿Super cabezón? ¿Modok? Esta serie se puso rara de nuevo. Los nuevos Avengers logran derrotar a Elmer. Gracias a un antídoto. El cual esparcen por todo el universo conocido. Derrotando al pelón. Con el equipo siendo condecorado por ambos planetas. Al ver que ambos bandos podían trabajar juntos. Sus líderes empiezan a plantearse que tal vez la paz entre ellos. Es algo totalmente posible. Y que está más cerca que nunca. Es así como llegamos a la otra única historia buena de esta temporada. En su final. Donde tanto el planeta Tierra como Marte. Están a punto de firmar el tratado de paz definitivo. Sin embargo el pato desquiciado. Quien no puede evitar ser el centro de atención. Decide entregarle lápices de broma a los asistentes. Con estos pensando que había sido una broma del bando contrario. Arruinando para siempre cualquier atisbo de paz. Entre ambos mundos. Así es. El pato desquiciado de la primera temporada. Vuelve a ser acto de presencia. Y está peor que nunca. Ya que está a punto de cometer por lejos. El peor crimen de toda la serie. Aunque nuevamente la víctima estaría en la familia del pobre Porky. El protectorado descubre que fue Lucas quien saboteó los lápices. Pero cuando lo van a buscar. El pato miserable. Decide echarle la culpa al Porky. ¿Quién es enviado a prisión? Por fin podemos decir que ha tocado a fondo. Y el pato lo sabe. Ya que por primera vez en su vida. Se siente miserable por una de sus nefastas acciones. La aturdida ave va a visitar a un especialista. Quien le da un diagnóstico lapidario sobre su manera de ser. Resumamos. Tu Doyors eres un narcisista egomaniaco. Sin embargo menciona que a pesar de todo. Puede cambiar. Que aún puede tener. Su arco de redención. Es así como el pato. Inicia su transformación. Partiendo a salvar a su mejor amigo. De prisión. Sin embargo este desconocía. La historia que Porky había vivido hasta ahora. Quien había tomado el camino contrario a Rogers. Luego de tremenda traición. Y su vida en prisión. Porky se da cuenta que la única manera de sobrevivir. En este mundo desquiciado. Es volverse chango. Por lo cual realiza un motín en la cárcel. Volviéndose el líder de cada uno de los prisioneros. Cuando Lucas llega a la prisión. Se encuentra con esta versión perversa de Porky. Quien ahora no dudará. En decirle las cosas en el hocico. A tan malvado pato. Aunque no sabía que ahora Lucas. Era un ex malvado. El ex villano. Quien ahora busca un perdón que no puede encontrar. Entre las pezuñas del dolido cerdito. Pidiéndole por favor que se retire. Ya que nunca más. Volverían a ser amigos. Mientras tanto en Marte. El general de ese gobierno. Se ha tomado el poder. Restregándole en la cara a la reina. Que no ha tenido el poderío suficiente. Para acabar con la tierra. Sus más acérrimos enemigos. Que ha sido demasiado blanda. Luego de la humillación del tratado de paz. Por lo cual ahora será él. Quien dirigirá a Marte. En un ataque final contra la tierra. Con la reina siendo encerrada. Sin embargo allí estaría el eterno simpático. Enamorado la Cayo. Quien va a rescatar a su princesa. Con un amor que nunca podrá confesarle. Al menos que exista un bocón bien acusete. Ese acusete. Era el mismísimo general. Riéndose de la reina. Diciéndole que es la única que no se ha dado cuenta. Que Marvin está enamorado de él. Se puso buena la telenovela. ¿Será Marvin correspondido? ¿O terminará todo esto? ¿En un soldado caído? Pues lo veremos al volver. Con la telenovela. Porque ahora volvemos. Al escenario de la traición. Porque se entera que Marte quiere destruir la tierra. Así que a pesar de su odio hacia el pato. En redención. Decide poner su traición a un lado. Para poder hacer equipo. Tal vez una última vez. Para detener los planes del general. Es así como comienza la batalla final. Entre la flota del protectorado. Y la armada de Marte. Nuestros héroes se teletransportan. A la nave del mismísimo general. La cual iba de hocico a destruir. La base del protectorado. Luego del duelo final Jedi. Pato vs Marvin grande. Este destruye los controles producto del golpe. Lo que ocasiona que la nave nodriza se dirija sin control. Hacia la ciudad del protectorado. Es aquí cuando viene la redención final del pato. Ordenándole a los demás. Incluyendo a su mejor amigo. Que abandonen la nave. Mientras tanto. Él se quedará al mando de los controles. Para intentar detener o desviar la nave. Para salvarlos a todos. Excepto a él. En un sacrificio que el nuevo pato Lucas. Está dispuesto a hacer. Todos abandonan la nave. Excepto el gran Porky. Quien ha decidido perdonar al pato. Porque ha visto lo que siempre quiso. Que el pato. Su mejor amigo. Dejara de ser. Un desquiciado. Siempre se puede cambiar. Nunca es tarde. Se animare. Por supuesto. Nuestros héroes se salvan. El general va encarcelado. Mientras que el marcianito recibe su recompensa. Ya que la reina se termina enamorando de él. Si. Lo logró. Por último Dodger. A pesar del perdón del cerdo. Decide aceptar la culpa. Para limpiar el nombre de su amigo. Mientras paga su condena. Con un servicio comunitario. Pero por qué lo paga con servicio comunitario. Y el pobre cerdito con cárcel. Bueno. No arruinemos el buen final. Este arco de cierre. Lo tuvo todo. Traición. Redención. Romance. Una épica batalla final. Y así es como termina con broche de oro. Esta gran serie. Dog Dodgers. Ojalá que no la arruinen con una tercera temporada. Que solo la alargue por el cochino dinero. No. Bueno. Como todo personaje malvado que se ha redimido. Lo único que le queda por hacer. Es pagar. Por sus pecados pasados. El primero de ellos. Es el robot del cual Dodger destruyó por completo. Pero al parecer al igual que es él. Solo bastaba un fragmento de su tarjeta madre. Para reconstruirlo por completo. Lleno de odio hacia Rogers. Decide reunir a todos los villanos de las pasadas temporadas. Para acabar con él. Su plan maquiavélico final. No es solo desintegrar al pato. Sino que aplastar todo lo que él ama. Con un meteorito. Justo durante un día muy especial. La boda de Marvin y la reina. Lamentablemente. El rencor del robot. Había llegado demasiado tarde. Ya que Dodgers. Había cambiado. Dándose cuenta. Que aún lo consideraba. Un amigo. Por lo cual el robotín. Decide sacrificarse nuevamente. Para detener al meteorito. Pero esta vez. Un meteorito hecho. Por su propia mano. Así es como el robot. Termina fragmentado nuevamente. Pero esta vez Dodgers. No destruye sus datos. Oh pero miren. Ese desarrollo de personaje. Utilizando uno de sus errores pasados. Para mostrar su cambio. Oh sublime. Exquisito. Magnífico. Guionistas. Los perdono por todo. Por toda esa casi floja. Segunda temporada. Este también pudo haber sido un bonito final. Si no fuese porque la reina. Se volvió a enamorar de Rogers. Al verlo tan heroico nuevamente. Ganándose nuevamente. El odio de Marvin. Más encima Rogers. Rechaza oficialmente. Y definitivamente. A la reina marciana. Diciendo que sería un soltero. Para siempre. Con esto la reina. Rompe el tratado de paz. Entre Marta y la tierra. Así que casi todo. Vuelve a ser como antes. ¿Ven que todo debió terminar. En la segunda temporada. Escritores de Mir. Bueno. Al menos nos queda. El desarrollo de personaje del pato. O eso diría. Ya que le vuelven a subir. A la intensidad de su narcisismo. ¿Y quién es el primero en caer? El pobre lechón. Un clásico en las series estiradas. Es que como ya tienen sus personajes desarrollados. La única manera de continuar. Es reseteándolos. En otra aventura. El pato desea comprarse una moto. Porque siempre ha querido pertenecer. A una pandilla motoquera. Por lo que va hacia una pobre familia. En un día de campo. Y decide convertirla. No en unos motoqueros amigables. Sino que en una pandilla de criminales. Solo por su propio egoísmo. Como los compañeros observan. Que empieza a ponerse de mente de nuevo. Deciden desintoxicarlo. Con un nuevo invento del profesor IQ. Volviéndolo en un guafetón. En el pato más perfecto y responsable. Del protectorado. Tan responsable que empieza a ser estricto. Con todas las personas del universo. Como si de un general se tratase. Obligándolas a someterse. A sus estrictas normas de eficiencia. Esto ocasiona que tanto sus enemigos. Como sus mismísimos compañeros. No puedan soportarlo más. Por lo que vuelven a intoxicar a Dodgers. Porque prefieren al pato maligno. Que al pato estricto. ¿Pero qué? Oh, esto es literalmente un reseteo de personaje. Una de las pocas cosas buenas de esta temporada. Es que por fin le dan felicidad al lechón. Uno de los comandantes del protectorado. Y Lucas. Están compitiendo. Para ver quién es el más galán de la villa. Cuando a una chica los saluda. Y se pasa tremendo peliculón. Creo que están algo necesitados. Inclusive se ríen del Porky. Porque él también se quiere unir a la galantería. Ahí está su mejor amigo. Chajaja. Ya duerman a ese pato. Pero nada hacía presagiar que el Porky. Le ganaría a ambos creídos. Consiguiéndose una novia. Lo logró. El hijo de su chimi madre. Bueno y para los últimos capítulos de la temporada. Volverían con las referencias. Como a la película Odisea en el espacio 2001. Donde una supercomputadora. Toma el control total de la nave de Dodgers. Un capítulo donde hacen parodia a Austin Powers. Que ya es una parodia a las películas de espías. Parodia de la parodia. En donde aparece la reina marciana. Como la mismísima princesa Peach. En la siguiente historia. Se agarrarán de Robocop. El pato sufre un accidente. Por lo que la única manera de mantenerlo con vida. Es reemplazar sus partes patónicas. Con partes robóticas. Convirtiéndose en el pato aparato. Estamos llegando a los últimos episodios de la serie. Donde veremos personajes inclusive más locos. Que el pato Lucas. Cuando a la reina de Marte. Se le ocurriera un plan para detener al pato. ¡Ah! ¡Son monos! ¡Son monos! La reina de Marte contrata a dos ratones. Para eliminar a Dodger. Pero en vez de acabar con él directamente. Empiezan a colocar mensajes escondidos. A Porky. Para que piense que el pato Lucas. Quiere acabar con él. Mientras que harán lo mismo con el plumífero. Haciéndolo pensar que el porcino. Lo quiere liquidar. Claro que a nadie le va a extrañar. Que Lucas intente eliminar a Porky. Por su supervivencia. Pero nada así a presagiar que Porky. Tampoco dudaría mucho. Para aniquilar al pato. Bueno después de todo conoce muy bien a su mejor amigo. Mientras el oscuro juego se desarrollaba. Los ratones disfrutaban de la función. Por fin un digno oponente. Ante la bandada de Lucas. Obviamente los muchachos descubren este maquiavélico plan a tiempo. Pero aún así. Este es otro capítulo que destruye el gran final de la segunda temporada. Aparece una de las mejores referencias de Warner a Marvel. Luego del Doctor Doom. Galactus. O para los amigos. Alberto el Hambriento. Se nota que al creador de esta serie le gustaban mucho los cuatro fantásticos. Este capítulo nuevamente juega con la transformación de los personajes. Cuando estos tienen que sobrevivir. Ya que el comilón de planetas viene derechito a la tierra. Y como el protectorado no tenía la tecnología suficiente como para derrotarlo. ¿Intentan convencer a Galactus para que se coma a Marte en lugar de la tierra? Es así como empieza una batalla legal entre ambos bandos. Donde habrá un juicio espacial. En donde pelearán por qué planeta debe ser engullido. Por el mismísimo Galactus. Hasta que ambos se dan cuenta que es mejor aliarse para derrotarlo. Preparándole una barbacoa para que su estómago se llene. Y se vaya a otro lado. ¿Una barbacoa? Sacaron la idea del laboratorio de Dexter. Más específicamente de Monkey. Un like por ese datazo freaky. Bueno y este es el último capítulo bueno de la serie. Porque de aquí en adelante todo se derrumba por completo. Todo se derrumba dentro de mí. Por ejemplo un episodio muy mal aprovechado. Donde los científicos IQ y uno de sus viejos amigos. Deben entrar al cerebro de Lucas para recuperar unos códigos. Conociendo a distintas partes de la mente de Lucas. El clásico ello, yo y super yo. Sin embargo no hacen nada con ello. Con ello. Ja ja. Lo único que hace este episodio es hundir aún más a Lucas. Cuando ven un fragmento de su vida de pequeño. Con los compañeros de Lucas infiriendo. Que tal vez esta es la razón por la cual. El pato se comporta de su particular manera. Sin embargo al final él no era parte de esa familia. Y solo venía a robar su comida. Ja ja ja. Ni arco de redención. Le dieron a este pato reseteado. Pero si piensan que este episodio es malo. El capítulo final. Uy uy uy. El capítulo final es básicamente el detrás de cámaras de los Simpson. Pero mal hecho. En donde el conductor condecorará al mejor capitán del protectorado intergaláctico. Mostrando al pato Lucas en distintas situaciones bastante aburridas la verdad. Junto con entrevistas a los personajes y todo. Y este es el final. Este es el final. Este es el final. No me aburrí. Hagamos que la tercera temporada nunca existió. Y que el final de la segunda. Es el canónico. Con Marvlin siendo feliz. La reina encontrando al hombre que ella merece. Con Porky recuperando a su mejor amigo. Recibiendo el respeto que merece. Y con el pato. Teniendo uno de los mejores desarrollos de personaje. Que se ha visto nunca. En una caricatura de los Looney Tunes. Es así como termina. Esta legendaria serie. Doc Doyers. En su episodio. Número 26. Al final de su segunda temporada. Todo lo demás. Fue un mal sueño. Si les ha gustado este video. Me ayudaría muchísimo. Que me regalasen un me gusta. Y me sigan con campanita y todo. Para que sepan cuando suba el siguiente video. Pueden seguirme en redes sociales. Abajo en descripción. Y en el comentario fijado. Muchas gracias por ver hasta el final. Y me despido. Adiós.